Salud Hernández es una mujer seria, contundente. Si Salud Hernández estuviera en un trabajo periodístico, al percibir ella la preocupación del país, ya le hubiera informado a la ciudadanía de su derecho, no se preocupe que estuve en un trabajo periodístico. Además es miércoles en la noche, entonces no hay información, no hay ningún pronunciamiento de Salud Hernández de que esté en un trabajo periodístico. Es una mujer seria, seguramente lo habría hecho. Hay una gran preocupación en el país. Han pasado varios días, uno pensaría que puede ser víctima de un secuestro. Lo mismo los otros periodistas.